Es tendencia en redes sociales el amorío de Nathalie Humaña con uno de los participantes de la casa de los famosos. Sabemos que ésta está participando en este reality y que es una mujer casada hace más de 12 años con el actor Alejandro Estrada que también estuvo en un formato parecido en protagonistas de novela. Lo cierto es que Nathalie ha dado mucho de que hablar en redes sociales por su acercamiento con el panameño Melfi. Estos dos mantienen para todo lado encima, tocándose y ahora recientemente se dieron un beso apasionado. Lo que causaría pues bastante indignación en cualquier pareja. Obviamente su esposo debe estar bastante disgustado, pero este cuando empezaron los rumores salió a decir que era una estrategia de ella y que la admiraba mucho, que estaba haciendo las cosas muy bien. Pero recientemente pues sabemos que puso su cuenta de Instagram privada y además de eso eliminó las fotografías de Nathalie Humaña de su Instagram. Corren rumores de que éste la estaría esperando para firmar el divorcio. ¿Será cierto esto o será que Alejandro le dijo que llegara hasta las últimas consecuencias y le tocaba besarse a uno o besarse a otro para ganarse esos 400 millones de pesos? Pero de igual manera si es así, creo que esto le baja puntos a Nathalie ya que mucha gente la está viendo de otra manera y pueda que no le brinden su apoyo si es que llega a llegar a la final porque obviamente al ser una mujer casada está pues cruzando el límite, entonces hay muchas personas que todavía respetan el hogar, la monogamia y creen que esto no es un buen ejemplo y que pronto no merezca ganarse el programa. Pero lo más probable es que de pronto si su relación no se termina tenga un quiebre bastante importante dentro de su vida. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Creen que Alejandro va a firmar el divorcio o no? Déjenmelo saber en los comentarios.